Para mirar de frente Sin nada que temer serás el fiel de tu balanza Con la verdad presente Podrás ser quien decida como en Dios por semejanza Para mirar de frente Te han dado un corazón desde un cristal que nos empaña Un razonar consciente Y un libre discernir Ya que uno mismo nos engaña Tu energía se hace luz por vos No hay la mata que detenga al sol Que le reparte silencioso su prodigio de calor Tu energía se hace luz por vos Busca siempre la verdad a valor Nunca bajes la cabeza Mira al frente con honor Para mirar de frente Preciso es comenzar por la honradez Contigo mismo Quien vive transparente No sepa que entre el hecho y la palabra Ya un abismo Para mirar de frente Te han dado un corazón desde un cristal Que nos empaña Que nos empaña Un razonar consciente Y un libre discernir Ya que uno mismo nos engaña Tu energía se hace luz por vos No hay la mata que detenga al sol No hay la mata que detenga al sol Que reparte silencioso su prodigio de calor Tu energía se hace luz por vos Busca siempre la verdad a valor Nunca bajes la cabeza Ya mira al frente con honor Hay la mata que detenga al sol Om te empaña a ganar Canta